Ahora me voy Hoy, no me lo repitas, estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas, un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras y no serte bien Aquí en esta bolsa me cabe la vida Pone día a la espalda, soy libre otra vez El día que puedas, me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que Dios te le diría Los días felices que no vuelvan más El día que puedas, me mandas con alguien Las cosas precisas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras a la higiene Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más El día que puedas, me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas que ahora pudiera olvidar El día que puedas, me mandas con alguien El libro de versos que Dios te le diría Los días felices que no vuelvan más El día que puedas, me mandas con alguien Las cosas precisas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras a la higiene Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Adiós, mi amor Adiós, mi amor Adiós, mi amor